¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues también nos da muchísimo gusto encontrarnos nuevamente aquí en este programa llamado Prende el Porro, ¿verdad amiga? Sí. Bueno, este programa no estamos haciendo alusión o no estamos invitando a que nuestros oyentes consuman algún tipo de sustancia psicoactiva ni nada de eso. De eso no se trata, simplemente es algo que se nos ocurrió. Pero sí, no, no vayan a pensar que queremos que se pongan high. Y si se ponen, pues, te inviten, ¿no? 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 Sí, ¿no? Este, ya la vez pasada no nos dio tiempo de seguir contando sobre cosas que encontramos. Bueno, que las personas encontraron en sus casas cosas raras o cosas valiosas, ya no nos dio tiempo, pero esta ya es la segunda parte. Entonces vamos a seguir y espero que sí nos dé tiempo hoy, ¿verdad? Sí, sí, sería la segunda parte, la segunda temporada de cosas extrañas y objetos encontrados en casas, ya sea habitadas o abandonadas. Y este, y pues bueno, comenzamos, ¿verdad? Sí, comenzamos. Mira, amiga, lo que un residente de Turquía, pues, encontró en su casa en 1963, pues, nos va a dejar y los va a dejar también con la boca abierta, amiga. Ya que después de derribar una pared en su sótano, el hombre se sorprendió al encontrar una red de túneles, pues, interminables. Pronto se dio cuenta que había descubierto la entrada a una ciudad subterránea, amiga. ¿Cómo crees? Sí, así es. Descubrió que la enorme extensión llegaba a medir 76.3 metros hacia abajo y se cree que fue tallada por el pueblo Frigio hace más de 3.000 años. En su apogeo, la ciudad subterránea, perdón, ahora conocida como Derinkuyu, fue el hogar de más de 20.000 personas, amiga, ¿cómo ves? No manches, ¿cómo crees? Así es. ¿Y qué, bueno, lo dejaron así ese lugar o, bueno, qué más hicieron? Pues ya, de aquí ya no se sabe más de la historia, pero pues seguramente sí lo estuvieron estudiando porque, pues, se encontraba, pues, básicamente debajo de la casa del señor. No manches. Sí, se comenta que fue en Turquía en el año 1963, entonces, pues, sí, imagínate, pues, una ciudad completa, amiga. Sí, oye, no manches, imagínate encontrar eso. Bueno, aquí en México, pues, está muy difícil encontrar algo así, ¿no? Aquí solamente encuentran narcotúneles y todo eso. Ándale, sí, sí, sí. Sí, no, pero no, ya una ciudad, no manches, está muy interesante, la verdad. Sí, sí, bastante interesante y, pues, igual también, pues, debajo de tu casa, imagínate, o sea, una ciudad completa, o sea, literalmente una ciudad completa, pues, sí se ha visto, sobre todo ahí en Turquía, de estos túneles y, pues, de estos pueblos y ciudades que, pues, eran antiguas, ¿no? Sí, oye, no manches. Bueno, hablando de todo esto, ¿qué crees que una persona, un hombre llamado Tony, descubrió un tanque escéptico en abril del 2021? Esta persona descubrió en su jardín enterrado y eso porque estaba haciendo como jardinería y todo esto y el tanque escéptico es un tanque que es un sistema que se utiliza para tratar las aguas negras o aguas grises. Entonces, pero, pues, eso ya tiene bastante, bueno, no bastante tiempo, pero se le hizo raro porque, pues, estaba enterrado, ¿no? Y dijo, pues, ¿quién enterró esto? Él ya llevaba más de seis años viviendo ahí y nunca había, pues, nunca se puso a pensar que esto era un tanque escéptico, ¿no? Llamó al plomero y el plomero le dijo, sí, efectivamente es esto y lo mandaron a analizar y todo esto, pero, pues, sí, este hombre se sacó mucho de onda y, de hecho, grabó un video compartiéndolo en TikTok sobre todo lo que había descubierto y más porque el olor que salía de ese tanque era muy, pues, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Sí, precisamente era lo que te iba a preguntar, que si el olor, o sea, no lo había delatado. Sí, sí, sí. No, no, de hecho, no, no. Pues, fue hasta que empezó a hacer su jardinería, que empezó a oler y dijo, ¿qué es esto? Y lo desenterró y vio que era un tanque escéptico. ¿Cómo ves? Pues, antes no se enfermó o algo, ¿no? Porque también a veces solamente inhalar, pues, sí contraes algunas enfermedades. Sí, y luego más si hay como que siembras o, no sé, tus propias frutas y verduras, imagínate, ¿no? Sí, pues, está cañón, está cañón, imagínate, con aguas negras. Bueno, que también ahorita en la actualidad, pues, ya muchas sembradíos, pues, los hacen con aguas negras, ¿no? Ay, no manches. Pues, sí, sí, amiga, sí es. ¿Neta? Sí. Desgraciadamente, pues, sí, hay gente que sí lo hace, entonces, ya mira, o sea, de la comida, o sea, lo que es la carne, el pollo, las verduras y todo, la verdad es que, pues, ya, no hay ni a quién irle y ni en quién confiar, amiga, la neta. Pues, sí, la neta, sí. Entonces, pues, sí. Ay, no me digas eso, que ya no voy a querer comer nada. Todo está ya lleno de químicos y, o sea, muchas sustancias que, que, pues, te pueden llevar a, pues, enfermedades como, por ejemplo, el cáncer. Sí, oye. O sea, la verdad es que sí está bastante fuerte. Pero bueno, cambiemos de tema, amiga. Sí, sí, mejor, ¿no? Las cucarachas y los ratones que habitan en los hogares son horribles. Ahora, imagínate unas inquilinas de ocho patas, amiga. Pues, a la familia Trust le pasó esto cuando una infestación de arañas pardas, venenosas, comenzó a salir de las paredes entre cuatro mil quinientas y cinco mil, amiga. La familia fue expulsada mientras el control de plagas se encargaba de eliminar a las inquilinas. No manches. Ya ves que el programa pasado hablábamos precisamente de las arañas. Sí. Y, pues, sí, a una familia le sucedió esto. Imagínate cuatro mil quinientas o cinco mil arañas. No, no inventes, amiga, no manches, ¿no? Todas las personas que tienen esta fobia hacia las arañas. Sí, incluyéndome. Yo, o sea, yo la neta, yo ahí les dejo ahí las, las escrituras de la casa y ya me voy. Y ya, ándale, sí, a mí déjamelas. Sí, digo, no, bye, 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 ya, y ya me voy. No, manches. Me voy a él, ¿no? Sí, oye, ¿cómo crees, no manches? No, sí. Pero que, bueno, hay muchas personas que tienen esta fobia hacia las arañas, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que te da eso? ¿Qué es su aspecto, sus patas o sus ojos o...? Eh, todo, amiga, todo. La verdad es que sí me dan mucha cosa. No sé, o sea, pues es una fobia, o sea... Sí, sí. Por ejemplo, a mí las víboras, pues no me dan miedo, pero las arañas, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, sobre todo, o sea, no, las patonas, las que encuentras en tu casa, pues no, no me dan miedo. Pero ya hablamos ya de tarántulas o capulinas, o sea, cosas así, sí, ya. Bueno, de ese tipo de arañas, sí me dan miedo. Sí, te dan miedo. Sí, y aparte, pues aquí menciona que, pues, eran venenosas. Entonces, o sea, imagínate un plus más, porque ya ves que hay unas que no son venenosas. Ajá. Y hay otras que, pues sí, son venenosas. Que sí son venenosas. Entonces, pues qué bueno que deshabitaron a la familia y, pues ya, que llegó ahí los fumigadores. Pero, pues, aún así, yo creo que no terminan. Es que, pues, ya ves que estas plagas, o sea, ya saben que carachas o ratones son difíciles. Sí, son domiciles de exterminar. Así es. Sí. Ahora, este, yo tengo una pregunta para ti, amiga. A ver. A ver. Si tú encontraras oro en tu casa, escondido, ¿qué harías con ese, con ese oro? ¿Qué haría? Pues lo sacaba, amiga. O sea, bueno, sí, obviamente sí, ¿no? Pero, ¿en qué lo ocuparías? Ah, este, pues, de entrada me compraría una casa, amiga. ¿Sí? Sí. Es lo primero de lo que gastaría tu dinero. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. No, está bien. Sí, una casa y seguramente me iría de viaje. ¿Sí? Sí. Ah, está chido. Sí, sí, sí. No, está chido. Pues esto le pasó a un hombre en Francia que había adquirido una casa de un pariente fallecido. Ajá. Encontró 100 kilos de oro, lo que dice el hombre dice, había 5 mil piezas de oro, dos barras de 12 kilos y 37 lingotes de un kilo. Esto lo dijo porque cuando vio este, todo este oro que encontró lo llevó a una subasta y el caso es que la fortuna, pues, se vendió a muchos extranjeros, a muchos compradores ahí en Francia y, ¿sabes en cuánto estuvo valuado todo eso? Ajá. En 3.7 millones de dólares. ¿Cómo ves? No, pues sí, se rayó, se rayó. Sí, oye, no manches. Oye, pero no se lo quitó el gobierno ni nada. No, 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 porque pues estaban en su casa, estaban en su casa, pero sí lo llevó a una subasta y pues para que todo eso se lo quedaran las demás personas, ¿no? Pero pues obviamente con el dinero que obtuvo, pues no manches, imagínate. Sí, bueno, pues qué buen corazón de este gran hombre, pero yo no. Tú te lo hubieras quedado. Bueno, seguramente si hubiese sido tanto, pues sí, también donaría, ¿por qué no? Sobre todo a los refugios de los animalitos, amiga. Ah, sí. Seguramente, o por ejemplo, no sé, pues a los niños con cáncer, fundaciones de este tipo, pero este, digo, si fuera mucho, ¿no? Porque si fuera nada más un millón, pues me lo quedo. Sí, no, pues sí, sí, obviamente no. Sí, sí, sí. No, pero sí, bueno, o sea, este hombre sí la llevó a la subasta, lo compraron y pues sí, obtuvo todo ese dinero. Qué, qué, qué buena, qué buena onda y qué. Qué chido, ¿no? Qué buen gesto de, de ese hombre, bueno. O sea, tú te hubieras quedado todas las joyas, todos los rincotes de oro y tú mismo lo hubieras, ¿no? No lo sé, amiga, no lo sé. Sí, sí. Te, te comento nuevamente, posiblemente si, si hubiese sido una, una gran fortuna, pues sí, donaría a fundaciones. A fundaciones. Sí. Ah, no, está bien. Qué buen corazón. ¿Tú, amiga? Sí, también, o sea, si fuera también como mucho, mucho dinero, pues sí, también donaría, pero si es poquito, pues sí me lo quedo, ¿no? Sí. No manches, ¿no? Así es, amiga. Sí. ¿Qué otra cosa tienes, amiga? Mira, durante veinticinco años Colin Ersteer se preguntó cuál era la causa de una hendidura en su piso de la sala y, bueno, pues decidió excavar el concreto con la ayuda de un amigo. Pronto se dio cuenta que la hendidura era la apertura de un túnel de piedra vertical lleno de tierra. Una vez excavado todo, Colin se dio cuenta que se trataba de un pozo del periodo medieval. En el proceso de excavación también encontró una espada oxidada de aspecto antiguo. No manches. Oye, no, pues, imagínate ver algo tan antiguo ahí en tu casa. Sí, bastante interesante también este caso porque, pues, decía, es que la hendidura que está aquí, este, molestando, pues, bueno, más bien no molestando, bueno, sí, cuando pasan con pantuflas o descalzos, pues sí se lastiman, ¿no? O sea, porque estaba en el piso de la sala y, pues, hasta que un día dijo, no, pues, a ver, vamos a ver qué hay, y, pues, sí descubrió este, este, este pozo, amiga. Y vio qué había adentro, o sea. Sí, o sea, no, estaba lleno de tierra, pero, bueno, ya no, ya no dijo qué más encontró, más que a excepción de la espada, de la espada antigua, amiga. No manches. Pero sí es, es bastante interesante porque, pues, también es como que, pues, de épocas de, de medievales, ¿no? Oye, no manches. No, pues, sí, la verdad es que sí, todo eso, pues, también, ¿qué, qué trae, ¿no? ¿Qué energías trae? Bueno, es lo que habíamos, bueno, hablábamos hace rato. Sí, sí, sí. De qué energías trae todo esto que, pues, no sabes para qué lo ocuparon, ¿no? O igual, y si hubo un homicidio ahí o algo, imagínate ahí el espíritu. Viendo del, del caballero, del caballero medieval, ¿no? Ándale, sí, no manches. No, no, sí, qué miedo, la verdad. Una mujer se enteró de que un cuadro que había estado colgado en su pared, en la cocina, valía veintiséis punto ocho millones de dólares. ¿Cómo ves, amiga? Este, sí, sí, yo también quisiera vivir eso. Señor Paul, señor Paul, yo también quiero ese sueño. La neta. Pues, este cuadro resultó ser, bueno, hay una pintura en el mundo que se llama el cuadro del Cristo burlado, que es una representación de la crucifixión de Dios, y esta mujer tenía una de las pinturas, porque son como tres pinturas, me parece, pero esta mujer no se había dado cuenta que, que ese cuadro venía, bueno, era parte de esa, de esa serie de, de pinturas, y, pues, no se dio cuenta y lo dejó por muchos años, hasta que cuando vendió su casa, llevó muchas de sus cosas a, a una subasta también, para ver, pues, cuánto valía cada cosa y todo eso, y aprovechar, ¿no? Y, pues, el subastador se fijó en la pintura y dijo, esto como que está, no sé, se ve muy valioso, ¿no? Sí, sí, sí. No, manches, qué chido, ¿no? Sí, pues, como el programa este de, este, los cazadores de tesoros, ¿o cómo se llama? Ajá, sí, los cazadores de tesoros. No, es que hay otro programa que subastan también cosas que… Ah, sí, pero sí es el mismo, ¿no? No, tiene otro nombre, pero, pues, según es mentira, pero, o sea, la realidad supera la ficción, ¿no? En este caso, en el cuadro, con el cuadro de la persona esta, pues, este, qué suerte, ¿no? Imagínate, o sea, encontrarlo en alguna subasta o algo así, comprarlo y no saber que es auténtico, ¿no? Sí, sí, exacto. Además que, pues, no, bueno, la señora esta… ¿Puede costar más que el oro? Pues, no sé, ¿hay veces que costaba más que el oro? Pues, no, bueno, aquí dice 26 puntos millones de dólares y la… El otro fue 3.7 millones de dólares. Y no decía quién lo pintó. Ah, sí, lo pintó este… Puede ser, puede ser que por eso valga tanto. Es que esta pintura es del siglo XIII y fue pintado por este Florentino Simabue. No entiendo cómo es posible. Algo, ¿no? Las cuentas no le dan, ¿no? Es que a lo mejor es como los buenos vindos, ¿no? Que, pues, entre más viejo sea, pues, vale más, bueno, sí, valen más y saben mejor, ¿no? Según dicen, ¿no? Es que a lo mejor algunos dicen el arte vale más que… Que cien kilos de oro. Que cien kilos de oro, o sea, ¿no? Porque, pues, de tu arte a mi arte, pues, prefiero mi arte, ¿verdad, amiga? Sí, pues, bueno, no, a mí no. A mí no, amiga. Y yo sí, sí. No, 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 a mí no, amiga, pero no. Bueno, sí, ya haciendo esa diferencia, pues, sí, te pones a pensar que qué onda, ¿no? Sí, sí, por eso te decía, o sea, te preguntaba el nombre del pintor porque, pues, dije, no, bueno, pues, ¿qué tal se fue Picasso o Leonardo da Vinci o alguien así? Pues, dices, bueno, pues, sí, sí vale, ¿no? Pero, este… Sí vale. Dice que fue Florentino o algo así, ¿no? Florentino, Florentino y Mabue. No, pues, ahora sí que… Sí, no, sí, sí, sí. Sí, sí vale. Sí, ¿no? Sí vale, sí. Sí lo vale, sí lo vale. No manches. Sí, es una pistola en eso, ¿no? Sí, no, sí, la verdad, sí. Ah, pero qué suerte, ¿no? Qué suerte tener un cuadro tan valioso en tu casa que valga más que… Sí, que 100 kilos sea. Imagínate, no, pues. Es poquito, poquito nada más, ¿no? Ya al rato nos vamos a llevar ese cuadro que está ahí. Sí, ¿no? Ya al rato nos enteramos que vale 100 millones, ¿no? Sí, no manches, es que no, algo que te pase no es… Eso que te pase, la neta, está chido, ¿no? Sí, pues, historias randoms, ¿no? Sí, favoritos de Dios, ¿no? Sí, los favoritos de Dios, pues. Sí, oye. Yo también quiero que me pase ese sueño, don Paul, ¿no? Sí, la neta, sí. Mira, amiga, otra historia es que después de notar unas grietas en el piso del sótano y las paredes, Alexandra Polón, de Pensilvania, llamó a los trabajadores para que lo arreglara, ¿no? Sin embargo, mientras realizaban las reparaciones, hicieron un descubrimiento impactante. Había una habitación secreta de 4.2 metros debajo del sótano. Alexandra supuso que la habitación había sido ocupada por los esclavos del siglo XIX que habían sido perseguidos. No manches. Así como lo oyes, amiga. No, no, no inventes. Qué miedo, ¿no? Sí. Sí, la verdad, qué miedo, ¿no? Sí, pues, justo dice que, pues, seguramente sí era refugio de los esclavos de por allá por el siglo XIX porque justamente por ahí en Pensilvania sí había dicho que había mucha persecución de, por parte de, pues, de la iglesia, en parte, y, este, que, pues, los perseguían a los esclavos. Sí, y por eso que, pues, se escondían en este tipo de habitaciones. Ay, no manches, qué fuerte. ¿Qué crees que ahorita que dices eso de los esclavos? Apenas fui a ver, fui a ver, este, el museo de, ahí en el Museo de la Tolerancia está una exposición sobre Ana Franca y hablan como aquí un poco sobre su vida y todo lo que vivió en respecto, pues, a lo del holocausto y todo esto. Muy fuerte, por cierto. Sí, oye, no manches, la neta es que yo, o sea, sí lo sabes y todo y, pues, te pones a leer y como que más o menos te das unidad de lo que fue, pero cuando vas a un museo y ves todo esto, pues, no man, la neta sí te, sí te, te pones a pensar en todo lo que, lo que vivieron, ¿no? Y además es que este museo de, bueno, esta exposición que fue de Ana Frank, pues, es más como de esperanza, o sea, todo lo que puso en su diario te llena como de esperanza, ¿no? Y te dice a ti como, como que al final del recorrido, como, como que no pierdas la esperanza y para ti, pues, que es ser honesto, que es la esperanza para ti y que todo esto, pues, si te pones a pensar y dices, no manches, a veces uno se queja de pequeñas cosas y la verdad es que, no manches, ¿no? O sea, lo que ellos vivieron y, y cómo pasó todo, no sé, si te pones como que de verdad a valorar todas las cosas que tienes, ¿no, amiga? Sí, yo creo que justamente como lo dices, no, no alcanzamos a dimensionar qué tan, qué tanto sufrimiento pasaron estas personas, pues, encerradas y, pues, todo lo que le hicieron. En lo personal yo creo que el holocausto ha sido una de las peores, pues, catástrofes que, que ha pasado el mundo y, pues, bueno, ojalá que nunca se vuelva a repetir, pero sí, bastante, bastante triste y bastante perturbador, la verdad es, una, una cosa es, es ver, leer e informarte, escuchar y, pues, saber de todo esto, pero, pues, otra cosa es que, pues, los que vivieron ese momento, ¿no?, tan triste y, este, y pues, bueno, hay, hay personas que lograron sobrevivir, hay muchas personas que sí lograron sobrevivir, que, pues, ahorita yo creo que en la actualidad, pues, ya no, ya no viven. Sí. Pero, este, pues, sí, hay varias anécdotas también por ahí que, que son bastante, bastante tristes, amiga. Sí, no manches. Sí, sí, es muy triste hablar de eso. Pero, bueno, cambiando de tema, ¿qué crees que Scott Amos encontró en su ático un videojuego sin, sin abrir de Nintendo llamado Kid Icarist? Y, sí, sí, sí te la sabías. Bueno, encontró este videojuego y, pues, prácticamente nuevo y lo vendió por nueve mil dólares, sabiendo que en ese tiempo, cuando encontró el videojuego, había una, una nota que lo había comprado por treinta y ocho punto cuarenta y cinco dólares y ya después, bueno, ya pasó mucho tiempo y todo eso y él lo vendió por nueve mil dólares. ¿Cómo ves, amiga? La verdad, pues, sí es algo impresionante porque hasta él mismo lo dice con estas palabras. Encontrar un videojuego antiguo sin estrenar en tan buenas condiciones y con una procedencia tan transparente es un hecho inusual y bastante histórico. Sí, sí, sí. Y la verdad es que sí, porque imagínate, no sé, ni siquiera sabes como que quién te lo regaló ni nada, simplemente lo guardaste intacto con su, hasta con su notita de recibo y al fin y al cabo, pues, no manches, ya lo encuentras y lo vendes por más de, creo que son tres veces más de lo que. De lo que costaba, ¿no? De lo que costaba. Entonces, imagínate, realmente, pues, sí es algo, algo histórico, ¿no? Sí, sí, justamente como, como lo dice ahí el, el, el chico que le pasó esta anécdota, pues, sí, 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 es bastante histórico. Sí, 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 oye. Pero, pues, igual yo creo que sí servía, ¿no? O cómo ves, porque dice que estaba nuevo. Sí, entonces. Ya compramos, pero ya no podemos jugar. Ajá, su. O sea, nada más de colección, ¿no? Porque, o cómo. Sí, sí, me imagino que así como lo encontró él, era como tipo Atari, como los que nada más tenían la palanquita, ¿no? Sí, no, pues, ya del año del caldo. Sí, no, ahí del caldo. O sea, ¿qué está diciendo, no? No, o sea, el chico que está contando la anécdota, amiga. Sí, sí, no, 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 imagínate, la neta. O sea, no, no, por, no, por el Benjas, ¿no? O sea, no. No, 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 qué fea eres, ¿eh? No, no, porque, o sea, me imagino esa que era así como tipo Atari, porque, pues, me imagino que sí ya es muy antiguo, ¿no? O sea, pues, de los primeros que salieron, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Sí, de los. No, pero. Por ejemplo, vale dos millones de dólares el de Mario Bros, el primero. Son de las primeras ediciones. ¿En serio? Sin abrir dos millones y no los debieron comprar, porque. O sea, también es exagerado el precio dos millones, pero lo vale. Sí, lo vale. Sí, para, y más para, pues, los chavos que son gamers y todo ese pedo. No va por ahí, nada más, porque es como el cuadro, ¿no? No es que va la... Ajá. Sí, 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 o sea, solamente son para los coleccionistas y todos esos, ¿no? Imagínate, yo quiero tener este video como si en abril, Mario Bros, los primeros y dos millones. No, pues, no. Sí, ajá. Sí, 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 pues, hago, hago lo que sea, ¿no? Para, para tenerlo. Lo que sea, para tenerlo. Ahí vender, este, el riñón o algo, ¿no? No manches. Sí. Además, no lo ocupo, ¿no? Sí, a alguien ni lo ocupo, ¿no? No, no manches. ¿Qué, este, qué otro caso tienes, amiga? Mira, en 2019, los trabajadores que estaban renovando una casa en Inglaterra, se alarmaron al descubrir los restos secos de un gato viejo, dentro de una pared. Resultó que el gato había sido momificado hace unos 400 años antes y colocado ahí como parte de una práctica antigua que se utilizaba para alejar a las brujas y a los espíritus malignos. No manches. Sí. Sí, pobrecito. O justo pasan la fotografía del gato, ahí todo, todo seco, ahí todo momificado, sí se ve bastante, este, perturbador. Ay, no, no manches. Sí, pues, las creencias de antes, ¿no? O sea, más de, que de las brujas y los espíritus y eso, ¿no? Sí, 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 pero, ay, es que, bueno. O sea, eran como los egipcios, ¿no? O sea, que enterraban a los faraones con, pues, con los gatos, ¿no? Con los gatos. No, pero, pues, imagínate, y luego tenerlo ahí, pues, qué onda, ¿no? Sí, pues, finalmente, pues, sí lo desenterraron y, este, pues, no sé, no sé qué habrán hecho con él, supongo que lo llevaron a algún museo o algo así, porque no creo que lo hayan tirado. No, no, pues, no. Sí, porque, pues, como tal, pues, también es una muestra de, pues, de la historia, ¿no? Ajá, tiene valor histórico, ¿no? Así es. Pues, sí, no, no, no pueden tirarlo, ¿no? Sí, es, pero, pues, igual también, eh, bastante perturbador encontrar un gato ahí momificado en tu casa, ¿no? Sí, la verdad, sí. Creo que yo, en alguna vez en una casa que viví, este, sí recuerdo haber visto como un gato así, no sé, como disecado o algo así. Sí, sí, sí. O sea, pero en tu casa, ¿en tu casa? No, 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 en una, anteriormente cuando, en mi niñez, siento que sí. Por eso, pero. Tengo un recuerdo, pero no me deja, pero siento que yo como que llegué a ver un gato ahí como que raro, no sé. Sí, 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 siento que sí vi un gato. A lo mejor fue en tus sueños. Sí, a lo mejor, no. Viajados o algo, amiga. Ándale, no, pero, no, sí, sí, este, siento que sí tengo un recuerdo de eso porque sí como que me da, pues, la, la idea y digo, sí. Ya, 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 sí, ya, ya te entendí. Ya cállate. Ok, este. Sí, bueno, este, voy a ya decir el otro. Adelante, adelante, amiga, por favor. Bueno, déjame contarte que Alfons fue a la comuna de Coñac para buscar trabajo en los viñedos y mientras trabajaba en los viñedos, estas personas le pagaron con botellas de coñac. Y, bueno, lo guardó ahí en su casa durante mucho tiempo igual y resultó que después de un tiempo estas botellas, había tres botellas que fueron encontradas por su familia y que resultaron ser muy valiosas porque una de ellas era muy antigua. O sea, fueron subastadas y una de ellas, que te digo que fue la más antigua, se vendió por ciento veintiséis mil seiscientos euros. ¿Cómo ves? Porque estaba intacta, estaba intacta esa botella y, pues, muy antigua y, bueno, o sea, el nombre es Coñac Gautier, no sé si se pronuncia así. Sí. De mil setecientos sesenta y dos y, pues, sí, la vendieron por esto y estaba intacta. ¿Cómo ves, amiga? Sí, pues, también se sabe, se sabe que, pues, las bebidas son, pues, bastante caras, dependiendo, o sea, era lo que estaba comentando hace rato, por ejemplo, los vinos, entre más añejados estén, más valor tienen, ¿no? En este caso, pues, también el coñac es bastante popular. Sí. Entre la gente de dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Entre la gente white chicken. No manches. No, sí, pero, pues, no manches. Qué chido, ¿no? Por la familia, pues. Sí. Porque, al fin y al cabo, bueno, él ya no gozó por el dinero, a lo mejor. Pero, pero su familia, pues, sí, ¿no? De alguna forma. Ajá. Está muy chido eso. Vaya, vaya, vaya. Qué bien. ¡Aba! ¡Chido! No, manches, amiga, me estás haciendo bullying. No, no, para nada. Vaya, vaya, atacó. Bueno, mira, en el año 2015, un usuario de Reddit publicó una foto de un muñeco aterrador que había encontrado cuando sembraba algunas plantas en su jardín. Después de sacar el objeto del suelo, se dio cuenta que no era cualquier muñeco, ya que tenía cadenas alrededor del cuello y, pues, que le recordaban a un muñeco vudú. Estos se usaban como talismán. También se dice que están diseñados para comunicarse con la mente de una persona y se utilizan como rituales de brujería. O sea, también bastante perturbador que haya encontrado eso, pues, enterrado en su jardín, ¿no? Sí, o ya no manches. Pero. Seguramente los dueños anteriores o alguien así, pues, también, pues, practicaba este tipo de rituales y, pues, dejó ahí enterrado el muñeco, ¿no? El muñeco. Pero, pues, aún así, ¿no? Bueno, o sea, no sé si a lo mejor su vida haya cambiado o haya… hayan aparecido otras cosas, ¿no? Pues, aquí, sí, ya no menciona ya nada el usuario, pero, este, me imagino que creo que sí lo vendió o creo que lo donó, algo así, porque mucha gente le decía que lo quemara, pero otros decían que no, que porque podía ser, este, contraproducente por, por las energías que le puse el muñeco traía y todo eso. Sí, sí, sí. Entonces, eh… Aparte, creo que no… perdón, amiga. Aparte, creo que no puedes tocar estas cosas, ¿no? Sí, no. O sea, tiene que ser como con un guante. Sí, o sea, con guantes y supuestamente tienes, bueno, la gente que hace este tipo de cosas, que, pues, tiene que hacer también como un tipo ritual antes de, de desenterrar estas cosas. O sea, sobre todo si están como en, en cementerios o, o sea, como si están en la tierra, que tienen que hacer ese tipo de rituales para que no, no les afecte a ellos la energía o la brujería que, que lleva estas, estos objetos. No manches, no sabía que se tenía que hacer como un ritual. Sí, o sea, como, no sé, como una bendición, o sea, por ejemplo, cuando echan agua bendita en una casa nueva, antes de que te vayas a mudar, como cosas así, más o menos. Sí, entonces, pues igual también en este caso el muñeco vudú, pues, me parece que son de la India, los muñecos vudú. Sí, son de la India. Entonces, sí, son bastante perturbadores, amiga. No, pues sí. Y sí, y o sea, la verdad es que sí, o sea, los usan, no sé si sepas más o menos que los usan para, o sea, cuando, ¿hace cuenta que hacen un muñeco vudú tuyo? Ajá. Y si le ponen un alfiler en un brazo, pues te empieza a doler el brazo. Sí, 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 ubico. O sea, sí, sí hacen brujería, o sea, ya. Fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Ajá. No manches, no, pues qué miedo, la verdad. Sí, sí. Luego más si lo encuentras ahí en tu capa, ¿no? Sí, no manches, no. Igual también. Lo que menos quieres. Sí, no, igual también, pues, le doy las escrituras al muñeco y me voy de país, ¿no? No manches. Este, déjate cuento, amiga. Un hombre que trabajaba en un basurero encontró de los escombros algo muy inusual. Encontró un sombrero de copa, un cigarro y una colección de cartas. Esta persona se asesoró y dijo, bueno, a ver de qué, de quién será o cuánto valdrá, porque, pues, lo vio como muy, muy inusual, ¿no? Y resultó que estas, estos objetos eran de, del ex primer ministro Winston Churchill. Ajá. Y adivinen cuánto resultó, cuánto valía estas cosas. No, pues bastante, bastante, amiga. Sí, en un poquito más de trece mil dólares. Sí. No manches. Sí, yo. Y en un basurero, amiga. Sí, sí. ¿Cómo ves? O sea, yo por la descripción que viste, yo dije, pues, algún mago, ¿no? Que le tiró sus cosas o algo así. ¿En un mago? Un mago, un mago, porque por el sombrero y las cartas. Ajá, sí, sí, sí. Entonces yo dije, pues, algún mago, algún vacino. Ah, sí, 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 sí. Pero este, nunca me imaginé que fuera de Winston Churchill. Sí, pues sí. Ahí en el basurero, ¿cómo ves? De por sí dicen que en los basureros se encuentran muchas cosas valiosas. Sí, sobre todo, sobre todo en Estados Unidos es bien sabido que encuentran cosas hasta nuevas, ¿no? Ajá, sí. O sea, por ejemplo, electrodomésticos, cosas bastante nuevas. Sí, 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 cosas bastante buenas y nuevas, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Mira, pues. Las tres Bs. Ahí. Bueno, bonito y barato. Ah, ¿no? Bueno, y quién sabe si tan barato, ¿no? Porque, pues, hay algunas cosas que sí son bastante caras. Bueno, sí, sí. Y, pues, imagínate, o sea, tan solo el sombrero, las cartas y ¿qué otra cosa encontró? El sombrero, las cartas y un cigarro. Imagínate, pues. ¿Crees que se lo haya quitado el gobierno? ¿Crees que se le hayan dado el dinero o...? Pues, yo creo que sí, ¿no? Ajá. ¿O tú crees que no? No lo sé, lo dudo. ¿Sí? ¿Lo dudo también? Sí, porque siendo como que de una propiedad de... De alguien así, como tan histórico, ¿no? Ajá. Sí, sí, a lo mejor no. Pero, pero bueno, aquí dice que según sí, se lo dieron. Pues, esperemos que sí, ¿no? Porque además él lo encontró, ¿no? Sí, él lo encontró. Entonces, pues, tiene que tener algún mérito. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Sí, porque pues no manches. Bueno, pasando a otro tema. En febrero del 2013, una pareja encontró un tesoro en una propiedad privada en Estados Unidos mientras paseaban a su perro cuando vieron una lata oxidada cubierta de tierra. Cuando revisaron más allá con el detector de metales, encontraron una pila de monedas con un valor estimado de 10 millones de dólares. Las monedas estaban en buen estado y databan del año 1847. Este ha sido el mayor descubrimiento de monedas de oro en Estados Unidos. Según varios artículos, estas fueron robadas en los años 1900. No manches. Lo que hablábamos. O sea, imagínate encontrar o bueno, guardar este tipo de cosas, en este caso las monedas, y después saber qué valen tanto. Sí, en este caso también pues se rayó la parejita, porque pues imagínate, 10 millones de pelucholares, pues también bastante lanita y pues bueno, ya ahí tuvieron para la boda o para meterla a su casa, ¿no? Si es que ya estaban casados, ¿no? Sí, por eso hay que guardar las monedas de hoy, porque van a valer mucho mañana, ¿no? Sí, pues ya ves que según las del Bicentenario, hay algunos coleccionistas también que pues las han vendido en Mercado Libre o en Amazon y que según pues sacan que 20 mil pesos, hasta 50 mil pesos según han dicho. No sé qué tan cierto sea, pero sí hay gente que las colecciona. Ay, amiga, pues ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a regresar el próximo sábado, ya saben, en punto de la una de la tarde, de una a dos vamos a estar aquí por Facebook y próximamente también en YouTube, ¿verdad, amiga? Así es, amiga, por YouTube y también por TikTok, ahí vamos a subir algunos shorts y pues bueno, no se olviden de suscribirse, prontamente pues ya vamos a estar abriendo nuestras redes sociales y síganos y esperemos que les haya gustado nuestro contenido, apenas estamos empezando, así que pues den no chance de equivocarnos tantito. Sí, 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 la verdad es que sí y pues nosotras muy emocionadas de seguir creando contenido para ustedes y esperemos que lo disfruten mucho y sigamos aprendiendo juntos, ¿verdad? Así es, así es, amiga. Pues bueno, nos despedimos, les mandamos un beso en donde quiera que lo pongan y pues vaya. Gracias, nos vemos. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.